El Guajuanco Mira Dinora, como mueve la cintura Mira Dinora, como baila el Guajuanco Dinora, Dinora, baila el Guajuanco Dinora, Dinora, baila el Guajuanco Ella me dice, papito dulce Y yo le digo, baila mi Guajuanco Dinora, Dinora, baila el Guajuanco Mueve, mueve la cintura Dinora, Dinora, el Guajuanco Esa negra me arrebata La negra que quiero yo, Bongo Mueve, mueve la cintura Dinora, Dinora, el Guajuanco Cuando ella mueve la cinturita La gente se queda bien quietecita Mueve, mueve la cintura Dinora, el Guajuanco Guajuanco de tiempo España Guajuanco le pido yo na' más Mueve, mueve la cintura Dinora, el Guajuanco Guajuanco, que no la dejo Que no la dejo, que no la dejo pa' na' Esa gema me va a arrebata' Mueve, mueve la cintura Dinora, el Guajuanco Agárrate Mueve, mueve la cintura Dinora, el Guajuanco Esa negra es de la pela Ayer que la encontré yo, la encontré yo Mueve, mueve la cintura Dinora, el Guajuanco Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno la rumba Que bueno baila la rumba Mueve, mueve la cintura Dinora, el Guajuanco Que yo la llevo a Puerto Rico Pa' que baile el Guajuanco Mueve, mueve la cintura Dinora, el Guajuanco Mueve, mueve la cinturita, mamita Que, que, que lo quiero yo Dinora, el Guajua Gracias por ver el video